Si bien estaba programado la semana pasada la visita de la propia Ministra de Seguridad de la Nación, Patricio Burri, bueno, en su reemplazo el día de ayer, llegó toda una comitiva, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, integrada por Vicente Ventura Barreiro, Secretario de Seguridad de la Nación, Martín Berrier, Secretario de Lucha contra el Narcotráfico, y el señor Néstor Majul, Subsecretario de Programación Federal. Te puedo informar que en el día de la fecha, a las primeras horas de la mañana, día terrestre, partió la comitiva, acompañada por autoridades de la provincia, encabezada por el Ministro de Seguridad, Guillermo Torro, otras autoridades provinciales con destino a la ciudad de La Quiaca. En este momento tengo la información que ya han comenzado a realizar un recorrido por la zona del Puente Internacional, algunas zonas aledañas al puente, ¿no es cierto? Un poco para conocer y para, entiendo yo, tomar algún tipo de medida para tener un mejor control en lo que es el ingreso de personas extranjeras a territorio argentino. Esto es conocido, digamos, lo permeable que es nuestra frontera, ¿no es cierto? Esto prácticamente es un hilo de agua que limita con el vecino país de Bolivia. Por más controles que hayan sobre el mismo puente internacional, bueno, es muy flexible, digamos, el ingreso por otros caminos no autorizados, no permitidos. Yo entiendo que la medida que se va a adoptar, o el requerimiento que seguramente va a ser el ministro de Seguridad de la provincia, es lo que tiene que ver con proveer de equipamientos, cámaras y otro tipo de medidas de seguridad en cuanto a informática y demás que se pueda aportar para tener un mejor control en la frontera. Si bien está la Gendarmería Nacional, Policía Federal también tiene una delegación, Policía de la provincia colabora, ¿no es cierto?, con Gendarmería en distintos procedimientos, la aduana también, pero bueno, entiendo que hay que reforzar, si se quiere tener un mejor control, hay que reforzar no únicamente la parte informática, digamos, la parte logística, sino también la parte de recursos de otras fuerzas de seguridad.